Vamos a Noticias con Calle de hoy, que es lunes 30 de octubre, y creo que todo Puerto Rico está consternado. La noticia con Calle, con la que arranca el país, es que la policía de Puerto Rico, un operativo del SWAT de ICIC, fue a allanar la residencia de un agente de la policía adscrito al cuartel de Aguadilla, cuando van a entrar a este hogar, tocan la puerta para que el agente de la policía le abra, él prende la luz y se percata de que hay un operativo de la policía que lo va a arrestar, él es un agente de la policía adscrito al cuartel de Aguadilla y procedió a suicidarse. Las autoridades están advirtiendo de este caso que este sujeto era de la religión yoruba, que era el ahijado de la religión yoruba, la santería, hay múltiples tipos de religión, de práctica de la religión yoruba, yo conozco varias personas muy serias que practican este tipo, esta religión, es una religión como cualquiera otra, ¿verdad?, donde se cuecen habas, ¿no? Pues resulta ser que este sujeto asesinado de Aguadilla, estos dos ancianitos, eran practicantes de la religión y habían estado vendiendo las propiedades con las que ellos, ¿verdad?, pues estaba bien mayor, el de 83 años, estaba bien mayorcito, estaba vendiendo las propiedades en Estados Unidos y Puerto Rico, se habían retirado, de hecho habían vendido un terreno en Isabela recientemente, y habían guardado a los chavos en la residencia, y entonces de ahí es que ocurre el asesinato de estos individuos, aparenta ser que no solamente fue este agente, sino que hay otros sospechosos vinculados, y este agente de la policía se ha suicidado, y más información ya mismo en detalles adicionales, ya mismo de hecho hoy también información rompiendo, esta mañana el periódico Wall Street Journal está publicando unos vídeos que ha publicado, ha divulgado, debo decir, el gobierno de Israel, específicamente la defensa de, ¿verdad?, de lo que ellos entienden, es de la zona de Israel, y específicamente Wall Street Journal publica estos vídeos del aparato de seguridad de Israel, entrando a Gaza, y demás, más información también más adelante, ok, el Junte, gente, ha decidido que no va para el Tribunal Supremo, sino que se va a quedar, la alianza va a quedarse en el Tribunal Apelativo, por tanto se acabó el caso de las coaligaciones, así que van a hacerlo políticamente, pero no legalmente, es decir, los partidos políticos estaban tratando de lograr una alianza política, en Puerto Rico, pero, y que se le permitiera hacer una alianza oficial en la papeleta, la realidad es que eso no va, así que el Tribunal de Apelaciones resolvió que los partidos no pueden coaligarse en Puerto Rico, eso significa, entre otras cosas, ¿verdad?, pues básicamente eso mismo, significa que no se puede hacer esa coaligación, o si se hace esa coaligación, pues tiene que hacerse políticamente, pero no en la papeleta, o sea, es decir, que no pueden aparecer, como ocurre en otros países, donde diversos partidos se unan, electoralmente hablando no se puede hacer, se puede hacer políticamente, ¿qué significa eso?, más adelante estaré dándole detalles, pero en síntesis, pues que va a ser un junte donde van a endosarse unos y otros, pero no pueden correr bajo la misma papeleta de diferentes partidos políticos en Puerto Rico, y esto pues la decisión de los partidos, una vez el Tribunal de Apelaciones resolvió que no se puede hacer en Puerto Rico, porque, como saben, la ley electoral de Puerto Rico no permite las coaligaciones, y eso pues es una decisión que acaban de anunciar básicamente los partidos hace un, básicamente como media hora, ¿verdad?, que fue que enviaron este comunicado, y pues yo lo recibí, y pues por eso lo estoy reseñando en estas noticias con calle. Hablando de partidos políticos y candidaturas nuevas, Elizabeth Torres no tiene las puertas cerradas en Proyecto Inidad, pero pues tiene que todavía cumplir con los requisitos para poder correr por ese partido. Oye, los que no corren por ningún partido, y sin embargo tienen el endoso de todo el mundo, coaligado, alianza, todos son Martins Barbecue. Martins Barbecue es asado, jugoso, sabroso. Chequea los cuatro super combos para corillos en Martins Barbecue. El mejor y más sabroso, pollo asado, mmm, mmm, que rico, ¿verdad? Ay, ayer me dijeron que, que piensan en mí cuando digo este anuncio, y si, gente, es que la COVID, usted ha probado, si no han probado el pollito de Martins Barbecue, tienen que probarlo, es el mejor y más sabroso pollo asado de Puerto Rico, las mejores costillas a la varita del país, con cuatro super combos familiares, todos con arroz, complementos, mega job de Coca-Cola, mmm, mmm, Martins Barbecue, comida fresca, hecha todos los días, hoy vamos pa' Martins Barbecue, que rico, ok, este, ok, vamos a lo próximo, las portadas de los periódicos Metro, por qué los planes médicos tardan tanto en pagar, lo explica el, el, hoy el periódico Metro, mientras que en primera hora, la declaración de estado de emergencia por las inundaciones, de este fin de semana, específicamente el viernes, yo hice una entrevista que está en mi canal de YouTube, que dicen que básicamente, dice el jefe de meteorología, que estas lluvias fueron normales, pero, pues, se fue una perfect, una, un perfect storm, explica por qué, está en mi canal de YouTube, J Fonseca PR, mientras que el riesgo de perderlo todo, cada vez es más que cuando llueve, es la portada del periódico, el nuevo día de hoy, lunes, mientras que la portada del vocero, lenta la reconstrucción de escuelas, 15 escuelas nada más, está reconstruyendo básicamente, más de 100 mil personas en Puerto Rico, podrían perderlo todo por lluvias, el gobernador declaró estado de emergencia, de hecho se ha de paso ante eso, la portada del periódico, el nuevo día, de el sábado, los arrecifes, y básicamente el calentamiento global, mientras que la portada de ayer del nuevo día, fuera de control, la venta de mascotas, en Puerto Rico, sin regulaciones básicamente, es la voz de Keisla, la que aparece, Keisla Pérez Vigio, es la que aparece, la voz de ella, hablando con el asesino de su madrastra, cuadrando el asesinato, pero pues todavía, hay gente tratando de evitar, que ella pueda ser encontrada culpable, verdad, hay un montón de estrategias legales, y subiendo al Tribunal Supremo, y bajando, etcétera, el cambio climático, el impacto sobre la industria de seguros, es absurdo, básicamente no hay forma de conseguir seguros, a precios razonables hoy día, por el cambio climático, muerte de influenza en Puerto Rico, si hay un brote, y se ha confirmado, mientras el Tomás Rivera Chatz, si el grupo del Partido Nuevo Progresista, anuncia su plancha, y Manuel Calderón Cerame, anunció, que aspirará, para la Cámara, por el precinto 4, de San Juan, 200 negocios, están en riesgo, por el costo, de energía eléctrica, y si se aprueba el cambio, para pagar el plan de ajuste, de la deuda de energía eléctrica, también, especialmente las pensiones, que es lo que aumenta, recuerde que se aumenta, por el pago de la deuda, un 5% y un 15% para pagar los pensionados, pues si eso ocurre, pues se espera, o sea, verdad, que básicamente, se vaya a la quiebra, gran parte, de la operación, de negocios pequeños, en Puerto Rico, hablando de negocios, en Puerto Rico, el Baxter, anunció, y se está celebrando, como que anuncia, una inversión, en Puerto Rico, de tres plantas, de gas natural, para poder ellos, seguir la operación, en Puerto Rico, eso es bello, verdad, que bueno que Baxter, está haciendo esta inversión, seguro, aplaudamos, pequeño detalle, esto significa, que no confía, en el sistema eléctrico, de Puerto Rico, es decir, que estamos celebrando, el que las empresas, no confíen en nuestro sistema, más chavos, 30 millones, para hacer sus plantas, en Ibonitos Ayuyi, Guayama, eso significa, que se quedan aquí, pero también significa, es un mensaje, para las expansiones, olvídate de las expansiones, que ahí no se puede hacer negocio, básicamente gente, ese es el mensaje, clientes pasan más tiempo sin luz, fue la portada, del vocero, del pasado sábado, que desde Luma, hay más tiempo sin luz, el alcalde de Ponce, sabe que va mañana, para el tribunal, ante la erradicación de cargos, por parte del fiscal, especial independiente, y me parece, que es una gran noticia, ha sido publicada, hoy en el vocero, realmente esto es un anuncio pagado, pero digo pagado, en el vocero, no me lo pagaron a mí, por si acaso, le pagaron al vocero, por publicarlo, la mayor inversión, del talento local, es una buena noticia, esto es Humberto Mercader, y Manolo Cidre, me parece que, súper buena iniciativa, que yo llevo, llevamos años hablando de eso, así que no voy a criticar, algo que llevo tanto tiempo, favoreciendo que se haga, en Puerto Rico, así que qué bueno, que está haciendo esto, me parece importante, que hagamos esa inversión, y pues hablaremos de eso, durante el resto del día, como les mencioné, Javier Villalba, no va para la gobernación, responsabilidad, de procurar la unidad, de nuestro partido, por encima de mi aspiración personal, y lo que diga mi corazón, y que mi acción de hoy, será definitoria, para garantizar la victoria, en noviembre del 2024, por esto, hoy te anuncio, que he tomado la decisión, de ser parte del cambio, la unidad, y la victoria, pero en una nueva ruta, desde el Senado, por acumulación, estoy convencido, que mi acción unirá, y básicamente con eso, ay, perdón, y básicamente con eso, pues ya saben, Javier va a correr, para el Senado, no va a retar, a la gobernación, aparentemente, va a Juan Zaragoza, versus Jesús Manuel Ortiz, veremos a ver, bueno, ya saben, hoy es un buen día, para ir a Martín's Barbecue, y sea la bendición, que tengan un día productivo.